Es una gracia que el Señor nos concede poder reunirnos hoy en este lugar, y en este día en el que recordamos a Santa Marta, hermana de Lázaro y de María, amigos de Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Preparándonos para celebrar hoy estos sagrados misterios, reconozcamos con humildad nuestros pecados. Tú que has sido enviado para sanar los contritos del corazón, Señor, ten piedad de nosotros. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad de nosotros. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Dios Todopoderoso y eterno, tu Hijo se dignó hospedarse en la casa de Santa Marta. Concedernos por su intercesión, que sirviendo fielmente a Cristo y a nuestros hermanos, merezcamos ser recibidos por ti en la morada celestial, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que en unidad del Espíritu Santo, vive y reina por los siglos de los siglos. Lectura del profeta Jeremías ¡Ay de mí, Madre mía, que me engendraste, hombre, de pleitos y contiendas para todo el país! Ni he prestado, ni me han prestado, y todos me maldicen. Cuando encontraba palabras tuyas, las devoraba. Tus palabras eran mi gozo y la alegría de mi corazón. Porque tu nombre fue pronunciado sobre mí, Señor, Dios de los ejércitos. No me senté a disfrutar con los que se divertían. Forzado por tu mano, me senté solitario, porque me llenaste de ira. ¿Por qué se ha vuelto crónica mi llaga y mi herida enconada e incurable? Te me has vuelto a rollo engañoso, de aguas inconstantes. Entonces respondió el Señor, Si vuelves, te haré volver a mí, estarás en mi presencia. Si separas lo precioso de la escoria, serás mi boca. Que ellos se conviertan a ti, no te conviertas tú a ellos. Frente a este pueblo te pondré como muralla de bronce inexpugnable. Lucharán contra ti y no te podrán, porque yo estoy contigo para librarte y salvarte. Oráculo del Señor. Te libraré de la mano de los perversos. Te rescataré del puño de los opresores. Palabra de Dios. Dios es mi refugio en el peligro. Líbrame de mi enemigo, Dios mío. Protégeme de mis agresores. Líbrame de los malhechores. Sálvame de los hombres sanguinarios. Dios es mi refugio en el peligro. Mira que me están acechando. Y me acusan los poderosos, sin que yo haya pecado ni faltado. Señor, sin culpa mía, avanzan para acometerme. Dios es mi refugio en el peligro. Estoy velando contigo, fuerza mía, porque tú, oh Dios, eres mi alcázar. Que tu favor sea delante, oh Dios, y me haga ver la derrota de mis enemigos. Dios es mi refugio en el peligro. Yo cantaré tu fuerza. Por la mañana aclamaré tu misericordia, porque has sido mi alcázar y mi refugio en el peligro. Y tañeré en tu honor, fuerza mía, porque tú, oh Dios, eres mi alcázar. Dios es mi refugio en el peligro. Aleluya, aleluya. Vente todo lo que tienes y compre el campo. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a las gentes, el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra, lo vuelve a esconder. Y lleno de alegría, va a vender todo lo que tiene y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas, que al encontrar una de gran valor, se va a vender todo lo que tiene y la compra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Decíamos ser un privilegio estar aquí y celebrar la fiesta de Santa Marta, justamente por esto. Jesús era amigo de esta familia. Hoy quiere ser amigo también de nosotros. En este tiempo en el que los peregrinos no pueden llegar a estos santuarios, nosotros queremos llegar a estos hogares para acoger a Jesús en nuestra casa, en nuestra vida, para estos momentos de oración. Como Marta de María, Clázaro, nosotros somos privilegiados. Si creemos en la amistad de Jesús, le acogemos en nuestra vida. En este tiempo, sobre todo en el que tantos sufren, pidamos por ellos, por los que han muerto, por los que cuidan a los enfermos. Junto con el pan y el vino, presentemos al Señor todas nuestras necesidades, ciertos de que Él se ha hecho nuestro amigo y nuestro compañero de vida. Amén. Junto con el pan y el vino, presentamos al Señor todos nuestros problemas, nuestras esperanzas, nuestras alegres y testezas, nuestra vida toda, ciertos de que Él lo transformará en instrumentos de salvación. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Amén. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Amén. Amén. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. el Señor recibe en tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Señor, al proclamarte admirable en Santa Marta suplicamos humildemente a tu majestad que así como te agradó el obsequio de su amor aceptes de igual modo nuestro servicio por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón demos gracias al Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro porque mediante el testimonio admirable de tus santos fecundas sin cesar a tu iglesia con vitalidad siempre nueva y nos das así pruebas evidentes de tu amor su insigne ejemplo nos anima y a su permanente intercesión nos confiamos para que se cumplan tus designios de salvación por eso Señor nosotros llenos de alegría te aclamamos con los ángeles y con todos los santos diciendo Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria Hosana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor Hosana en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor Él mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro Obispo Pierre Batista y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su Esposo San José los Apóstoles Santa Marta y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos antes de participar en el banquete de la Eucaristía signos de reconciliación y vínculo de unión fraterna oremos juntos como el Señor nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes en el Espíritu de Cristo resucitado nos damos fraternalmente un signo de paz gracias 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 Cordero de Dios Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo damos la paz Este es Jesús El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Señor, no soy digno de que entres en mi casa Señor, no soy digno de que entres en mi casa Señor, no soy digno de que entres en mi casa Señor, no soy digno de que entres en mi casa Creo Señor que estás firmemente en el altar Te acojo en mi vida, ven Señor Como Marta te acogí en su casa, quiero acogerte Dame fuerza para cumplir y seguir siempre tu voluntad Creo Señor En tu palabra creo que estarás conmigo Y me ayudarás en todas las circunstancias Ven Señor Jesús Dijo Marta Jesús Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo El que tenía que venir al mundo Por ellos Señor Señor Que la santa comunión del cuerpo y de la sangre de tu Hijo Nos aparte de todas las cosas perecederas Para que ejemplo de Santa Marta Podamos servirte en la tierra con amor sincero Y gozar eternamente de tu contemplación en el cielo Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda y permanezca siempre con todos ustedes Al concluir esta celebración Y en este lugar de la resurrección de Jesús Dirijámonos a María Para que ella nos conceda Poder escuchar y seguir La palabra de Dios Como ella lo hizo Dios te salve María Bien eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Que la resurrección de Jesucristo Sea nuestra fuerza Podemos ir en paz Demos gracias a Dios